Todo por este lado, por la derecha de la defensa independiente, obviamente la izquierda el ataque de Almirante. Le ganan la espalda a Zapata y pierden el mano a mano el señor Núñez. 14 del primer tiempo, 0 por 0 el partido, tiro libre de esquina, costado de izquierdo, va a ser para Almirante Brown, va a meterlo, Ezequiel Garré. Está en la espiral y a Panas y lo propio Basualdo, Alexis Canelo, los hombres de Almirante que aguardan por la recepción del tiro libre, sale del área Jiménez. La orden de truco, el envío por parte de Ezequiel Garré, fue de vuelo bajo, pegó en la cabeza del futbolista. Le mandó ese remate, gol, gol, gool, 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 gool. Gol de Almirante Brown, Federico Carvalho, un remate extraordinario, tras el córner de la izquierda de Ezequiel Garré, no pudo despejar el fondo del rojo. Y le agarró de volea para matárselo a guardar a Diego Rodríguez. Un sablazo extraordinario, lleno de furia, por parte de Federico Carvalho. Almirante Brown de San Justo, Isidro Casanova, celebra el triunfo marcial frente a Independiente. Gana Almirante, mira el sol, mira el cielo, Almirante 1 Independiente 0, que golazo de Carvalho. La segunda jugada mi amigo, pelota parada, Independiente sufre, a lo loco por arriba. El tema es que si no marca y no cabecea en su área, al menos mi amigo, tome los que van al rebote. Definición sola, golazo, pero nadie tapa, Independiente están todos dormidos.